Amigos de Locos por el Claudio, nos encontramos este Chevy Monza, es un modelo del año 2000 con sus bajitos de 8 pulgadas de la marca Eleven Audio aquí está este amplificador, es el que se encarga de alimentar esos bajitos y aquí tenemos uno de 4 canales, 100 watts por canal y aquí vemos en las tapas de las puertas, también que le pusieron unos medios de 6 centímetros de 6.5 pulgadas aquí está su unidad principal que es una Kingwood de Unding aquí también tiene Twitter, Eleven Audio, bocinas de 6.5 pulgadas y de 8 también Eleven para Open Show y su restaurador de bajas frecuencias de Eleven Audio modelo E12X es una instalación de Fercho Aguayo de la ciudad de Irapuato, Guanajuato y estamos grabando este vídeo en el 18 aniversario del Corsa Club de la ciudad de León, Guanajuato y los vamos a dejar con un pequeño demo del desempeño de todo este sistema de sonido de la marca mexicana Eleven Audio vamos a etiquetar al instalador y al distribuidor en México de la marca Eleven Audio vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!